Amigos ya les vamos a partir su rebanada del pastel de mazapán que queda riquísimo. Miren le pusimos mazapanes. Vamos a cortarle su rebanada para que vean como queda de delicioso. Cremocito. Esponjado. Muy sabroso. Miren amigos. Vean como quedó de delicioso este pastel. Y aquí está su rebanada. Miren. Miren que bonita miga. Miren que húmedo quedó. Delicioso amigos. Pues vamos a ver como se hace. Hola amiguitos como están. Vamos a hacer a petición de algunas personas que me estaban pidiendo que les hiciera mi versión del pastel de mazapán. Y se los vamos a hacer amigos. Ya saben que aquí estamos para servirles. Vamos a poner 90 gramos de queso crema de filadelfia. Pero fíjense bien. Esa no es obligación ni es este que se lo pongan. No. Si no quieren gastar en el queso. Eso es opcional. Yo simplemente se lo pongo porque a mí sí me gusta ponérselo. Pero es opcional. Lo que sí es obligación son estos 150 gramos de mantequilla de maní. Yo usé de esta marca pero ustedes pueden usar la que quieran. Son 150 gramos. Entonces vamos a cremar primero esos dos ingredientes. Deben de estar a temperatura ambiente amigos. Ahora le vamos a poner una taza de azúcar. Y seguimos acremando. Ya que se acremó bien vamos a empezar lo que son ocho huevos. Ya uno por uno. Ahora el último huevo miren. Ahora le vamos. Amigos, ahora que ya se acremó todo eso. Le vamos a poner lo que son. Recuerden que los ocho huevos vienen siendo 400 mililitros. Ahora le vamos a poner lo que son 300 mililitros de aceite. En forma de hilo. Para que vaya agarrando consistencia. Seguimos batiendo amigos. Y ahora tenemos aquí 500 gramos de harina ya cernida. Y le vamos a poner la mitad. Tiene dos cucharadas de royal que vienen siendo 30 gramos. Si viven al nivel del mar serían 40. Vamos a poner la mitad. Y tenemos 200 gramos de polvo de mazapán. De este uso yo. De esta marca. Pero ustedes pueden ponerle del que quieran. Nada más que sean 200 gramos. Vamos a ponerlo todo junto. Y vamos a batirle. Nada más así con las varillas. Mientras aprovecho amigos para mandarles un saludo. A mis fans que nunca me abandonan. Luxmar Fernández. Claudia Rojo. Blanca Carrillo. Erika Garzón. Oralia Cruz. Yolanda Montes. Vani Ortega. Loren Calderón. Y Dalisma. Karina Palacios. Muchísimas gracias amigos por seguir con nosotros siempre. Ya saben que cualquier duda que tengan con toda confianza. Pueden preguntar. Y ahora vamos con los líquidos. Vamos a ponerle tantita. Tantita leche. Es una taza de leche. Vamos a poner la mitad. Y vamos a poner otra parte de la harina. Y ya nada más nos dejamos poquita. Porque recuerden que ya les he dicho que lo último que se pone es lo seco. Vamos a ponerle entonces lo último que queda de la leche. Y le seguimos batiendo. Y ahora sí lo último que queda de la harina. Y ahora sí le vamos. Ya que se integre le vamos a dar una batidita bien. Y ahora sí le vamos a dar una pequeña batidita amigos. Para ya ponerla en los moldes. Ahí está ya. Amigos. Ustedes lo pueden hacer en un solo molde. O en dos. Ahorita lo vamos a hacer en dos del número 18. Y vamos a tratar de poner lo mismo. La misma cantidad con lo que ustedes se hallen. Pero que sea lo mismo. Miren amigos. Salieron los dos del número 18. Y tienen nueve de alto. O lo pueden hacer en uno del número 26. Igual por nueve de alto. O unos siete centímetros. Todavía les alcanza. Este tiene 26 de diámetro. Y estos 18 centímetros de diámetro. Los vamos a llevar a 180 grados centígrados. Hasta que salga el palillo seco de la parte del medio. Ya saben. Amigos. Miren. Ya salió nuestro delicioso pastel de mazapán. Miren. Qué bonito y alto quedó. Vamos a ponerle de la crema de mazapán. Vamos a empezar a ponerle por todos lados. Miren amigos. Cómo va quedando con la crema de mazapán. De deliciosa. Miren. Qué bonito va quedando. Amigos. Miren cómo va quedando. Ya le hice orillitas. No me estoy esmerando mucho. Pero para que no vaya solamente el puro, el puro betún. Y ahora le vamos a poner unos mazapanes. Eso ya es al gusto de cada quien. Cómo lo quieren decorar. Miren. Miren. Pues así quedó amigos. Espero que lo hagan. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver cómo se hace. Amiguitos. Vamos a hacer la crema de mazapán. Para el pastel de mazapán. Miren. Vamos a usar 100 gramos. De este uso yo de la rosa. De esa marca uso. Vamos a poner primero la mitad de un queso crema. Del Philadelphia. Que vienen siendo 90 gramos. Vamos a poner 100 gramos. De mantequilla de maní. Y vamos a empezar a cremar primero eso. Queda muy sabroso, amigos. Bien acremadito. Ahora le vamos a poner los 100 gramos de mazapán en polvo. Ustedes pueden comprar mazapán chiquitos si no tienen de ese. Pero que se completen los 100 gramos. Vamos a poner una taza de leche en polvo. Ya saben que yo uso de la Clavel. Ya les he mostrado que viene siendo de la marca Nestlé. Y una taza de leche para, o crema para batir. De la que usen, ya sea chantilly, ambiente. Ya saben que a mí me gusta usar la ambiente. Que es la marca que me gusta porque se hace pronto. Se pone consistente inmediatamente. Empezamos ahora sí a batir. Van a ver que rápido va a estar, amigos. Y queda muy deliciosa. Miren cómo va tomando ya consistencia. Miren, ahí ya está lista. Ya está lista para untar. Miren, ya casi está lista para untar. Miren, queda ya muy rápido. Queda muy firme. Por eso me gusta usar de esa. Vamos a moverle bien. A remover todo para seguirle batiendo. Porque le falta, tal vez, un minuto o dos minutitos. Para que se integre bien la crema de cacahuate. Que es mantequilla de maní. Y lo de la rosa. Y ya. Ya casi está listo. Pues ya quedó, amigos. Espero que la hagan para cuando hagan el pastel de mazapán. Miren, bien consistente. Y pues ojalá que la hagan, amigos.